Buenas tardes y bienvenidos a semana 3 del OpenFlip. Aquí estamos en la semana 3, unidad 3, igual que otras semanas de inglés a la izquierda, español a la derecha y pues aquí están las ligas ahorita estoy grabando el vídeo nos vemos el jueves vamos a tener a una colega Marta Ramírez de Colombia para hablar con nosotros el jueves y tareas de la semana otra vez hacer su post y su su vídeo mejor poner su vídeo dentro de post unas tres lecturas aquí dos son de John Bergman a cinco errores uno aquí en en edutopia y también tiene un vídeo ahí de Sir Kenneth Robinson a QED y pues otro de John aquí excelente y el otro que estoy mencionando aquí abajo aquí hay información participar puedes participar aquí con sus posts etcétera o hacer comentarios en los post de otros son muy activos estoy muy feliz con el grupo aquí hay una liga de etiqueta de OpenFlip en Twitter o puedes poner comentario en la entrada de Facebook de la semana aquí está la liga de una búsqueda en en Twitter pues ahí está Daniel acaba de publicar algo excelente puedo ayudar a un like y un reshare aquí una vez y en el Flip Learning Network en Facebook aquí está el post pueden poner comentarios o poner ligas de sus propios post interactuar aquí entonces que tienen una excelente semana cualquier duda se pueden poner en contacto conmigo muchas gracias y excelente día